3, 2, 1, Marcela Romero pidiendo justicia. Exactamente, hoy nos movilizamos porque no nos queda otra. A nosotros nos hubiera gustado que el fallo del juez sea ejemplar como el primero que los mandó presos a estos tres individuos que casi matan a mi hermana. Ahora ella tiene que encerrarse, no los tres tipos que deberían estar en la cárcel. Por eso hoy marchamos pidiendo justicia, justicia por ella y por todas las mujeres que estamos desprotegidas. Porque la sociedad, esto es una burla a la sociedad, esto es una burla a la justicia, esto es un juez, es parte de la justicia, es quien tiene que darnos la seguridad a nosotros para poder caminar tranquilas en las calles. Lo que causó repudio en la sociedad en cuanto a este caso es que estas tres personas actualmente están libres. Exactamente, estas tres personas están libres. Ahora quien tiene que encerrarse es mi hermana, ¿sí? Estas personas deberían estar en la cárcel porque no brindan seguridad para la sociedad. No es el único caso el de mi hermana. Mi hermana es la persona que se animó a hacer lo que todas las mujeres deberíamos hacer, a denunciar, ¿sí? No me sorprende para nada, es un ciudadano más y mi hermana fue tratada justamente como un preso más de él porque la arrodilló, la tiró al piso, le destruyó las piernas, la sometieron de diferentes maneras desde que subió a ese vehículo maldito y de que la llevaron al descampado. Ese descampado era un terreno de ellos que conocían bien, perfectamente y sabían lo que iban a hacer. Estaba todo premeditado y ellos mismos filmaron las pruebas. Entonces no sé qué hizo este juez y qué vio este juez que no vio las pruebas que ellos mismos tienen en sus celulares. Consulto por último. ¿Hay alguien que esté acompañando a su hermano, un abogado que le ayude en la causa? Exactamente, la doctora Silvia Barrientos, a la cual no lograron, no sé, ya deben haberle comunicado formalmente, pero esto entre el juez y el abogado patrocinante de ellos, a puerta cerrada se resolvió la escarcelación de estos tres individuos. Gracias.